Durante nuestra transmisión en vivo de TV Sur Canal 14, donde un fuerte contingente policial actuó en Pérez Celedón, varios ciudadanos se acercaron a nuestras cámaras para dar su opinión acerca de lo que se vive. Y aquí les dimos la oportunidad de expresarse. Es una lástima ver cómo un país tan lindo y soberano como Costa Rica puede terminar en una situación tan difícil, tan incómoda como esta. Saber que un pueblo soberano decide que un gobierno trabaje para él y cuando el gobierno se centra en sus propios intereses, vienen a pasar estas cosas. El pueblo siempre es más fuerte que el gobierno, pero el gobierno me parece que se ha olvidado de eso y ha gobernado para sí mismo. Y es una lástima porque por esas pequeñas, grandes cosas que hace el gobierno hemos perdido nuestra libertad. Para mí es muy triste, muy difícil y deseo de llorar a lo que me dan de ver. La Costa Rica que tuvimos, que era tan bonita, haya terminado de esta manera. Estoy muy sorprendida de lo que aquí ha pasado, la irresponsabilidad tan grande del presidente. No estamos en una guerra. Costa Rica es un país de democracia. No tuvieron consideración para el adulto mayor, para los niños. Y esto va a continuar. La gente de Pérez Celedón son personas buenas, pero esto continúa. La policía está disparando sin que nadie los esté atacando. Porque ustedes vieron, están tirando gas lacrimógeno, absolutamente nadie los está atacando. Nadie ha tirado una piedra y después dicen que es que los agreden. Que después dicen que es que la gente es la que está a contra de los policías. No, nadie está a contra de los policías. Ellos vienen con una actitud agresiva. Y lo estamos viendo que es una actitud agresiva lo que están haciendo. Porque eso no es debido. Yo trabajo en seguridad. Yo sé los reglamentos de seguridad. Y eso no es de seguridad. Eso menos de policía. Porque háganle usted números. Que hay gente, porque hay gente allá arriba parada viendo. Usted sabe que en esta vía hay gente muy chismosa. Hay gente que puede pararse a observar a todo. Pero no a lo que está haciendo la policía. La policía nadie les está atacando. Nadie los está agrediendo. Para que ellos están agrediendo a la gente que simplemente está. Las protestas en Pérez Celedón comenzaron desde el 30 de septiembre. Las protestas en Pérez Celedón comenzaron desde el 30 de septiembre.